Hola, bienvenidos a nuestro quinto capítulo de esta increíble serie Hacia donde vuela el chancho Este es un capítulo bastante especial pues les queremos invitar por primera vez A echar un vistazo, puertas adentro de nuestro tercer y nuevo local Así que, vamos No es ningún secreto que nuestro próximo proyecto se encuentra en el ex Café del Teatro Sucre Este increíble y icónico lugar del centro de la ciudad de Quito Nos ha acogido de la mejor manera posible Y aunque, como pueden observar, aún falta mucho para terminar Hoy en el día 80 de nuestra obra nos encontramos ya con algunos detalles bastante bien culminados Entre ellos el Chorlaví, tenemos ya nuestro espacio para nuestra próxima galería El segundo Chi del Chancho Hemos avanzado también en temas de equipos de cocina que están prácticamente montados Y poco a poco estamos dando forma a esta nueva casa de todos nosotros A ver, estamos ya en la obra Aproximadamente cuatro meses desde la etapa de planificación Todos los trabajos previos, licencias, permisos La aprobación por la Fundación del Teatro Contratos, más o menos nos tomó un mes El siguiente mes fue toda la preparación técnica Reunión con los proveedores, con los ingenieros Hacer unas reuniones con los clientes Con este caso Julio, con Carlitos Revisando el tema del mobiliario Todos los requerimientos Igual en cocina Según el tipo de carta que están preparando Ver todos los implementos Bueno, acá en la cocina hemos hecho algunas obras adicionales Como poner las rejillas en los pisos Cumpliendo buenas prácticas de manufactura, de alimentación Ahí va un mural también de Casanova Y en la parte superior tenemos área de juegos El área de conciertos, una tarima Y la mejor vista hacia Teatro Sucre Acá va nuestra barra dispensadora Atrás tenemos nuestra barra de servicios Estación de café, todas las instalaciones hidrosanitarias Son expuestas Estoy muy contento Creo que va a ser el local más bonito De toda nuestra empresa, definitivamente Va a ser algo muy especial para mí, definitivamente Y espero que sea igual de especial para nuestros clientes Y para la comunidad de gente que esperamos recibir En el Centro Histórico, en la Plaza del Teatro Es emocionante Es particularmente emocionante Y está bellísimo Está bonito Espero que les guste tanto como me gusta a mí Ya pudieron echar un exclusivo vistazo A cómo va el avance de nuestro nuevo proyecto Y aunque falta un poco para que sea oficialmente lanzado Estamos trabajando día tras día Para tener uno de los espacios más chéveres del centro de la ciudad Donde cada uno de los quiteños y no quiteños Pueda disfrutar una buena cerveza Y una comida típica increíble De mi parte Les veo en el siguiente episodio De Hacia Donde Vuela el Chancho Salud Que se ve el chupete No en la boca Así, eso Así El combo rager Haz de estica Haz de estica ¡Gracias!